Ya saben, nosotros venimos de Estados Unidos, vamos llegando, actualicemos el ratito en Guadalajara Atraemos la gira por Estados Unidos y venimos nada más a esta fecha aquí en México Y vuelta para atrás, Estados Unidos otra vez Esto se llama Santa María Banda y Vista Oye, chiquichita, ven y vaya con el carno de los arros y con el sabor de mi música Porque mi mamá es Santa María, querida de los arros y con el sabor de mi música Oye, chiquichita, ven y vaya con el carno de los arros y con el sabor de mi música Porque mi mamá es Santa María, querida de los arros y con el sabor de mi música y tiene el ritmo, ritmo, y solo cura cura y tiene el ritmo, ritmo, y solo cura cura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!